A veces podemos borrar nuestro trabajo por accidente o copiar y pegar el texto equivocado. Para asegurarse de que pueda corregir estos errores, Microsoft Word utiliza los comandos Deshacer y Rehacer ubicados en la esquina superior izquierda de su documento. Puede hacer clic en Rehacer o Deshacer como mejor le parezca. También puede utilizar atajos del teclado como Control y Z para deshacer y Control y Y para rehacer.